Muy bien Estas son las mañanitas Que cantamos Como el rey de mi Como el rey de mi Como el rey de mi Bonita Te las cantamos Aquí Y el sereno de los pies Me quisiera Hacer favor De apagar Su intermigo Mientras que pasa Ya voy Despierta Me despierta Mi arte Me amaneció Y a los Los pajarillos Cantan La luna Ya se Llegó Aquí Muy bien Hace 3 años Me dejó Ahora sí Señor